Bienvenidos a la cocina de Kentucci, en esta ocasión vamos a preparar congeladas de coco Para prepararlas vamos a utilizar 1 litro de leche, 3 cuartos de taza de azúcar, media taza de crema de coco o una cucharadita de esencia de coco Esta la vas a encontrar en las mercerías, 100 gramos de coco rallado y bolsitas, yo usaré de 5 por 15 centímetros Vamos a iniciar cortando el coco rallado para hacerlo más finito de la presentación original de como lo compramos En un recipiente a fuego medio vamos a poner la leche, el azúcar, la crema de coco y el coco rallado Y mezclaremos para incorporar todo perfectamente Es importante estar moviendo la leche para evitar que se pegue Las congeladas también son conocidas con otros nombres dependiendo del lugar Por ejemplo en Guadalajara las conocen como bolis, en varios municipios de Veracruz las llaman hielitos o cubitos En Cancún son saborines, déjame en los comentarios como es que las conoces tú Una vez que la leche rompa el hervor, ten cuidado de que no se vaya a derramar Dejaremos que se enfríe para poder envasarla Ya estando la leche a cierta temperatura que la puedas manipular, vamos a comenzar Yo me ayudo a envasar con la boquita de una botella que corté para que sea más fácil y rápido Tomaremos una bolsita y la llenaremos con un poco de la leche Te recomiendo tener un vasito que sea tu medida para tratar de que todas las congeladas tengan el mismo tamaño O si quieres lo puedes hacer al tanteo Ya que tenemos la leche en la bolsita, resta hacerle un nudo bien apretado y haremos cuantas congeladas nos alcance Ya que tenemos listas todas nuestras bolsitas llenas, las vamos a llevar al congelador por al menos 5 horas Y el tiempo de congelado dependerá de la potencia de tu refrigerador Y listo, así quedan nuestras ricas congeladas de coco, a disfrutar No te olvides de compartir nuestros videos, regalarnos un like y suscribirte al canal